Hola a todos, de nuevo con ustedes aquí en Dejémonos de Vaina, una nueva entrega con el propósito de que cada uno de ustedes reciba información fresca de diversos tópicos que acontecen en América y el mundo. Los saludo desde la Gran Babel de Hierro, Nueva York y desde aquí vamos a dar inicio a este proyecto que ya arrancó con buen pies. Gracias a todos por lo que nos han aportado, por la sugerencia que nos han hecho y sobre todo por darle seguimiento a este tipo de información refrescante que venimos haciendo en los últimos tiempos. Hoy quiero abordar seis nuevos tópicos que tienen que ver con Estados Unidos y que tienen que ver naturalmente con la República Dominicana. El primer tópico que quiero abordar con ustedes es la continuidad de la guerra entre el presidente Donald Trump y algunos personeros del establishment político de los Estados Unidos. Lo último que aconteció fue la retirada de los retratos de Bill Clinton y de George W. Bush del hall de la Casa Blanca. Los retratos oficiales de Bill Clinton y George W. Bush expuestos hasta ahora en el hall del ingreso a la Casa Blanca, donde Donald Trump podía verlos diariamente cuando ingresaba a la Casa Blanca, fueron retirados para ser ubicados en una sala poco visitada en la residencia presidencial. Así lo afirmó el pasado viernes CNN. Según la cadena estadounidense que cita a varios testigos, los predecesores de Donald Trump fueron reemplazados en el sitio de honor por dos presidentes republicanos que fueron electos hace más de un siglo. William McKinney, asesinado en 1901 y su sucesor Teodoro Roosevelt. Existe una tradición en la Casa Blanca según la cual los retratos de los jefes de estados más recientes del país están expuestos en los mejores lugares para que sean vistos por los invitados a los actos oficiales. ¿Qué pasó? Bueno, pues hay una guerra entre el presidente Donald Trump, entre Bill Clinton, Barack Obama, George W. Bush, Hillary Clinton y toda la estructura que ellos llaman el estado profundo. Así andan las cosas en la Casa Blanca en estos días. Esa es la triste realidad que se está viviendo allí y nosotros estamos siguiendo la nota, pero también siguiendo con la Casa Blanca, debemos nosotros abordar que Trump se niega a prometer que respetará los resultados en caso de que pierda las elecciones. El presidente Donald Trump se negó a prometer públicamente que respetará los resultados de las elecciones de noviembre y desestimó las encuestas según las cuales su rival demócrata Joe Biden cuenta con mucho más apoyo que él. Tendré que ver, ¿sabes? Tendré que ver, es lo que ha dicho el presidente Donald Trump a los medios de prensa. Esta declaración se la dio el presentador Chris Wallach en una entrevista con Fox News Sunday. No voy a decir que sí y no voy a decir que no, ha dicho el presidente. Al igual que me negué a hacerlo en las elecciones pasadas, fue lo último que agregó el mandatario. Todo el mundo está pendiente. ¿Qué va a pasar en caso de que el presidente Donald Trump pierda? ¿En caso de que pierda va a entregar el poder? ¿Se va a negar? ¿Va a patalear como sucede en América Latina? Todas esas cosas son las que tenemos sobre el tapete aquí en... Dejémonos de vaina. Otra información importantísima es la de que la Unión Europea dona 17 millones de dólares a Haití, 11 de ellos para combatir la pandemia. La Unión Europea anunció una ayuda de 15 millones de euros, unos 17 millones de dólares para Haití, de los cuales 10 millones de euros, aproximadamente 11 millones de dólares, se emplearán en brindar asistencia humanitaria a los afectados por la pandemia del coronavirus. El comisario europeo de gestión de crisis, que se llama Janex Lenarczyk, dijo que los otros 5 millones de euros, casi 6 millones de dólares, ya han sido destinados a asistencia alimentaria de urgencia y en efectivo para actividades de protección y consideración específicas y de preparación para desastres para las comunidades vulnerables de Haití. La situación de Haití es calamitosa y vuelven los problemas con la República Dominicana porque se están escapando los haitianos otra vez hacia la República Dominicana y esto está creando ya cierto malestar entre la comunidad dominicana del país de la isla. Todos saben que hay un decir popular dominicano que el actual presidente entrante, Luis Abinader, es pro-haitiano y se sabe cuál ha sido la postura en el pasado del que va a ser canciller de la República el señor Álvarez, que también es pro-haitiano. Un cargo de cultivo que se teje en Haití, Europa metiendo mano, Francia metiendo mano y todo el mundo sacándole el cuerpo a Haití, tratando de que Haití sea absorbido directamente por la República Dominicana, que está en estos momentos en su peor estapa, en el momento de salud, en el momento de economía, en el momento de alimentación. La República Dominicana la van a dejar vuelta un cebo y así, así la dejó el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, pues otro caso que habría que tomar también en consideración para estos días es el nombramiento que se ha hecho precisamente en el nuevo gobierno que va a entrar a la República Dominicana en los días por venir de Milagros Germán. Cuando fui a votar, dijo la diva de la televisión dominicana, lo hice sin contar que iba a ser parte del gobierno de Luis Abinader. Pues bien, la comunicadora Milagros Germán ofreció su primera entrevista en televisión, la ser designada directora de comunicaciones y vocera de la presidencia, donde dejó claro que cuando fue a votar el pasado 5 de julio, no tenía la más mínima idea que iba a ocupar un cargo en el nuevo gobierno de Luis Abinader. Tremenda papa caliente que le deja el presidente Danilo Medina y que le asigna para que resuelva el problema a Milagros Germán, Luis Abinader. ¿Y por qué tremendo problema? Pues se va a encontrar esta dinámica comunicadora dominicana con un caos tremendo en el departamento de comunicaciones de la presidencia, un lío que le deja Marchena, que tenía una publicitaria personal, que tenía un negocio personal y que tenía un ventorrillo en el cual él se hizo mega millonario. Vamos a ver si la diva Germán aprendió algo del toro y no me refiero al toro, el artista que tiene que ver con el torito, sino a Tway Decans, que fue la persona que le dio lustre, el mentor de lo que es Milagros Germán hoy. situación difícil porque va a haber que comenzar a cortar a muchos amigos que se favorecieron de las mieles del poder en el palacio de la presidencia a través de Marchena. Marchena es un candidato a cárcel y un candidato a justicia. A ver si es que la gente de Abinader se amarra los cinturones y tal vez la diva que tiene temple de machito asume su rol y aplica la ley para que los demás entiendan cómo se arreglan las cosas cuando han sido llevadas por mal camino. Enhorabuena Milagros Germán, esperamos de ti lo mejor y sabemos que tiene las condiciones. Ya hablando de Milagros Germán, pues, permítanme ustedes dar un brinquito aquí a Nueva York para que juntos analicemos la situación de los líderes dominicanos de Nueva York, una culebra sin cabeza. Pues miren, después que pasaron las primarias del Partido Demócrata, donde se decabezaron una cantidad enorme de pseudos líderes, algunos que sacaron pírricas cantidades de votos y vinieron las elecciones dominicanas para el voto en el exterior y que trajo como consecuencia un caos con Adriano Espayaque, Armón de espelotes del carajo. Pues, se han desaparecido los llamados líderes. Todos se fueron de bruces. Hay gente que sacó tan poco, tan poco votos, que le da vergüenza dar la cara. El único que anda dando tumbos y haciendo diabluras, como siempre, es el típico payaso de Nueva York, Yomare Polanco. Ahora también se han destapado una serie de pseudos comunicadores políticos que quieren comenzar a hacer críticas sin tener las bases, sin tener las pruebas y sin tener el menudo suficiente para devolverle a nadie, gente que la comunidad le acaba de demostrar en Nueva York, que no son nadie, que lo que son es escandalosos y que dos o tres periodistas, como hemos venido diciendo por años, se han encargado de que ellos suenen a cambio de unos cuantos dólares. Desgraciadamente, el liderato dominicano de Nueva York tiene que entrar en cuarentena real y comenzar a evaluar y autocriticarse. ¿Por qué no crecen? No hay capacidad, no hay talento, no tienen prensa, no leen, no estudian, no analizan, todo es figureo, todo es figureo, todo es papel pintado, papel crespé. Usted lo ve, hay un grupo, por suerte, con este lío de la pandemia, pues ya no se ven esos paquetes de antes, pero si usted se va a buscar las fotografías de cosas que pasan en Nueva York, en el Alto Manhattan, va a haber el mismo grupo en todas las actividades. Esto ha mermado un poquito y nadie tampoco quiere enfrentar al gurú de las mentiras que es Adriano Espaillat. Todo el mundo habla, todo el mundo habla, pero nadie enfrenta a Adriano Espaillat porque Adriano parece que le daba al piste a todos, a los periodistas, a los pseudopolíticos, a los pseudolíderes, a los llamados líderes comunitarios, que ya no son líderes comunitarios, sino activistas comunitarios. Así la situación, todos se juntan en una licuadora y no se hace una champola. En Nueva York la comunidad dominicana está sola, en Nueva York la comunidad dominicana carece de líderes, en Nueva York la comunidad dominicana lo que tiene es un grupo de musarañas que lo único que saben es hacer bulto, bulto y más bultos. Gracias, gracias por acompañarnos. No se olviden de seguirnos aquí, darle a la campanita, darle a seguir, compartir estas emisiones. Son dos a las seis de la tarde, martes y jueves. Dejémonos de vaina y lunes, miércoles y viernes TV en CTV. Síganos para que no le cuenten. Un abrazo a todos. Hasta entonces.